www.eldeportivo.com.co Hoy nos encontramos en el club La Verdiere, lugar donde Millonario realizó su última práctica de cara a lo que será el compromiso ante Gremio de Porto Alegre. El técnico Hernán Torres cuenta con todas sus fichas, el único en duda es Guason Rentería, quien presenta un golpe en la rodilla de derecha, pero según asegura sus médicos y los asistentes técnicos no tendrán ningún problema para afrontar el encuentro definitivo por la Copa Suramericana. Tiene una pequeña molestia, pero por eso hoy no lo exigimos que se recuperara, pero va a estar para el partido de mañana, no hay problema. Últimamente el hoy es eso, encarar los dos torneos, pienso que tenemos un grupo humano importante para encarar los dos torneos. Nos hemos preparado, estamos trabajados para eso y estamos mentalizados y programados para eso. Esperemos que la cosa se nos den, lógicamente hay que jugar los partidos porque uno no puede anticipar los resultados antes de jugarlos, pero sí tengo mucha fe, mucha esperanza y mi atención está centrada en los dos torneos. Entonces, todos los jugadores que han puesto siempre han sido importantes y siempre han hecho grandes partidos. Nosotros pondemos también lo mejor que tiene Millonarios para el partido también, ¿no? La confianza es positiva, tenemos un gol en contra, pues ese es el reto, de superar ese gol en contra aquí en nuestra casa, ante un gran rival como el Gremio, un equipo que ha tenido muchos pergaminos a nivel internacional. Clasificatorio, recordemos que la serie va un gol por cero a favor del Gremio de Brasil y Millonarios deberá ganar por más de un gol para ingresar directamente a los semifinales de la Copa Sudamericana. Lo ha dicho el presidente de Gremio, quien dijo en declaraciones en los últimos días que le interesa mucho ganar la Copa Sudamericana y por lo tanto Gremio asistirá al partido con todas sus figuras. Bueno, es un partido difícil, Gremio es un equipo muy complicado, muy rico técnicamente, donde tiene jugadores muy contundentes, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, darle ritmo al juego para aprovechar un poco el tema de la altura. Y estar bien cortos y darle dinámica al juego, que por ahí ellos sientan un poco el tema de la altura y salir contundentes en la parte delante. Estamos trabajando para eso, tenemos dos buenos equipos, tanto como el que está compitiendo en liga como en copa, entonces el sueño está ahí, hay que trabajar y ir paso a paso. Pasar es el objetivo que tenemos, es un partido difícil como el de Palmeiras, pero estamos trabajando con la mentalidad de que vamos a lograr este objetivo de pasar esta meta y bueno, se viene el apoyo de la afición, el estadio lleno y disfrutar de esta linda alegría de jugar en Copa Sudamericana. Presionando, nosotros tenemos que salir a presionar, a buscar el campo de ellos, a quitarle la pelota y ahí en adelante sabemos que nosotros está teniendo la paciencia y la tranquilidad suficiente para lograr los goles que necesitamos. Primero hay que pensar en empatar la serie y ahí en adelante buscar el otro gol para clasificar sin necesidad de irnos a definición por penales. Ese es el objetivo que tenemos y vamos a trabajar para eso. El equipo por algo hoy está disfrutando de estar en los cuadrangulares y de estar en esta instancia frente a Gremio, porque ha pensado en grande en cumplir estas metas de ser campeón en los dos torneos y paso a paso vamos a darlo todo para cumplir. Pusieron a la venta cerca de 32 mil boletas para que los hinchas azules acompañen al equipo en esta fecha definitiva, para lo que van a ser las aspiraciones del club embajador de acercarse a la finalísima de la Copa Sudamericana. Además, también se prepararon algunos de los abonos que se venderán para realizar los partidos de visitante aquí, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Esto es un informe especial para eldeportivo.com, Mauricio Borges.